... Buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión en formato verano. Antes de comenzar con ese repaso de la actualidad nacional e internacional, tengo un mensaje para usted. Si usted es una de las millones de personas de nuestro país que sufre artrosis en las manos, una enfermedad que, como usted sabrá, va desgastando poco a poco el cartílago de las articulaciones y cada vez nota más dolor y cómo se van deformando sus dedos, aquí tenemos la solución que nos trae Adolfo Albistu, responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, cuéntanos qué nos traes hoy. Muchas gracias, Marina. Pues nada, estamos hablando de los guantes Cuanti Nanotec, que para esas personas que sufren artrosis, en general que sufren dolores, porque realmente lo que ocurre cuando tú tienes una artrosis en las manos es que cada vez el dolor es mayor y te va invalidando. Entonces, lo que tenemos... A ver, solución como cura no tiene. Ya cualquier reumatólogo, cualquier traumatólogo a estas personas les dice, mira, cura no tiene porque se ha desgastado el cartílago y eso ya no se puede solucionar. Pero sí es verdad que lo que podemos hacer es mejorar tu calidad de vida. En primer lugar, quitando el dolor. El dolor invalida. Si a ti te duele, pues te cuesta hacer cosas normales. Es decir, desde abrir una tapa de un bote, levantar una persiana, usar el móvil, usar un ordenador. Es decir, todas estas cosas que para una persona normal no tienen ninguna importancia, para una persona que tiene artrosis sí. Con lo cual, primero hay que quitar el dolor. Y posteriormente, a quitar el dolor, hay que conseguir que las manos se puedan mover más. Va junto, ¿no? Porque si no te duele, ya mueves más, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos los guantes, cuantinanotec, lo que vamos a hacer en esta guante, con muchísima tecnología, pero de una manera muy sencilla, es conseguir que todo lo que el reumatólogo nos dice que tenemos que hacer, baños de parafina, onda corta, alta frecuencia, terapia ocupacional, masaje, vibración, pues lo tienen los guantes. Es una tecnología muy avanzada, además es un invento completamente español, patentado en más de 30 países, junto con reumatólogos, y lo que hemos conseguido es que en una sesión de 20 minutos, tan solo en 20 minutos, podamos conseguir todo esto. ¿Qué va a ocurrir? Que la sesión es súper agradable y a partir de ahí vamos a poder movernos mucho mejor. Vamos a ir consiguiendo más movilidad, que tu día no sea con ese dolor. Normalmente recomendamos una sesión por la mañana, una sesión por la noche, más que nada para que el día lo pasemos bien y luego por la noche para que tampoco nos duele al dormir. Con lo cual, fíjate qué manera tan sencilla de conseguir que una artrosis de manos, que es muy invalidante, pueda ser mucho mejor. Y como tú decías, tiene la doble función, nos alivia el dolor, pero también nos va mejorando ese funcionamiento de las articulaciones. Eso es, Marina, en el momento que tú te pones los guantes, que es sencillo, damos a dos botones, tú vas a empezar a estirar las manos. Cosas que dices, esto ya no lo podía hacer. Claro, en el momento que te está, además primero se coloca una impregnación que sustituye a la parafina, que es un analgésico, un antiinflamatorio, pones los guantes y es una sensación súper agradable, empiezas a mover. Y esto es lo que va a conseguir que durante todo el día podamos estar muchísimo mejor. Bueno, pues explícanos ahora lo que estarán preguntándose todos los espectadores. ¿Cómo pueden conseguir estos guantes, Adolfo? Bueno, pues tenemos un teléfono. Yo siempre invito a que llaméis a este teléfono. Además, si llamáis ahora mucho mejor porque sabemos que sois vosotros. La llamada queda registrada porque ahora no estamos, pero mañana os llamamos. Es un teléfono completamente gratuito. Os vamos a informar de todo. Además, nadie va a tener los guantes si no le va bien. Es decir, que no te los vas a quedar. Si no te gusta, no te va bien. O sea, tranquilos por eso, pero lo importante es que los probéis para ver qué tal os van. Teléfono gratuito, además con un 30% de descuento y el regalo del tensiómetro que habla. Así que llamad ahora 900-730-122. Pues Adolfo, muchísimas gracias por tu información y nos vemos próximamente. Gracias Marina, a ti. Gracias y buenas noches. Bueno, pues nosotros comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad. Comenzamos fuera de nuestras fronteras. Tenemos que contarles la incursión sin precedentes que ha llevado a cabo Israel en Cisjordania en las últimas horas. Ha atacado varios campos de refugiados en los que presuntamente se estarían escondiendo varios objetivos de jamás y de otros grupos vinculados a Palestina. En las últimas horas, como decimos, ya se reportan nada más y nada menos que 10 muertos. Les estábamos contando que es la incursión más numerosa, más brutal que se ha producido desde el pasado 7 de octubre cuando jamás atacó en Israel, en la franja de Gaza. Lo que temen ahora los palestinos es que la guerra se traslade desde ese foco de la franja de Gaza a Cisjordania. En las últimas horas también se ha pronunciado el ministro de Exteriores israelí que ha acusado a Irán de intentar levantar en la zona un nuevo frente contra Israel y ha dicho que quizás habrá que evacuar a la población allí en Cisjordania para seguir avanzando en este terreno y cumplir allí sus objetivos. Entre tanto, se siguen llevando a cabo esas negociaciones, en este caso en Doha, en Qatar. Allí varios responsables de estas negociaciones de distintos países intentan alcanzar un alto al fuego, una tregua en Gaza de la que de momento no hay avances más allá de lo que les acabamos de contar. Y también en Estados Unidos, malas noticias judiciales para Donald Trump a escasas 10 semanas de que tenga lugar esa cita de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. El fiscal ha conseguido reabrir esa causa por el presunto intento de Donald Trump de revertir los resultados de las últimas elecciones del año 2020. Ya saben que Donald Trump consiguió la inmunidad por todo aquello que había hecho mientras era presidente, pero este fiscal ha conseguido reabrir esa causa que Donald Trump dice que es una auténtica estupidez. Nos lo cuenta Sandro Meco. Hola Marina, pues por si la campaña presidencial de los Estados Unidos de este año no fuera lo suficientemente convulsa, ahora Donald Trump se enfrenta a una nueva imputación. Bueno, nueva, no es exactamente así. Vamos a ver, los protagonistas son los mismos. El expresidente de los Estados Unidos y Jack Smith, el fiscal especial que acusó a Donald Trump de haber tratado de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Sin embargo, ¿esta historia no se había acabado ya? Bueno, sí y no. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que Trump gozaba de cierta inmunidad judicial ante todo acto oficial que realizase como presidente. Una sentencia que parecía que echaba este caso por tierra, pero resulta que no del todo. Jack Smith ha realizado modificaciones para que el procedimiento pueda seguir adelante. En primer lugar, ha suprimido los cargos que relacionaban a Trump con el Departamento de Justicia, algo contra lo que el Supremo había remetido. Y en segundo lugar, ha cambiado el cargo del acusado en el informe. Ahora Donald Trump no está citado como presidente de los Estados Unidos, sino como candidato republicano. ¿Para qué? Pues para tratar de evadir esa inmunidad presidencial de la que gozaría un Trump que insiste en que Smith no fue nombrado fiscal especial de forma adecuada. Así que Marina, estos son los entresijos de una nueva batalla judicial a apenas 10 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, y hoy se cumple un mes de ese megafraude en Venezuela y Nicolás Maduro anunció en las últimas horas una remodelación dentro de su Ejecutivo, al que se aferra pese a todas esas demandas de la comunidad internacional para que entregue las actas completas de esas elecciones del pasado 28 de julio. Un gobierno que refuerza el ala más dura del chavismo y que refuerza también la gestión del petróleo. ¿Quiénes son los claros ganadores de esta remodelación, de esta crisis del gobierno de Nicolás Maduro? En primer lugar, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, que además de conservar su cargo va a absorber el Ministerio de Petróleo y Diosdado Cabello, número dos de la revolución y que regresa a ese gobierno de Nicolás Maduro para hacerse cargo de la represión claramente al frente del Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia. También hay otras remodelaciones menores dentro de otros ministerios, como es el de Agricultura, Turismo, Deporte y Economía. Entretanto, el candidato opositor Edmundo González sigue negándose a comparecer ante la Fiscalía de Venezuela y Nicolás Maduro lo que está intentando en las últimas horas es presionar para que el candidato opositor se exili de Venezuela, algo así como lo que sucedió con Juan Guaidó y de esta manera desmoralizar a la oposición, que durante el día de hoy, por cierto, se ha manifestado en esas calles del país petrolero. Y además, Macron, además de esas críticas internacionales por la detención del fundador de Telegram, aborda en los próximos días, desde esta misma semana, el intento de formar un gobierno después de las elecciones del pasado mes de julio. Macron está, bueno, durante esta semana volviendo a esa ronda de contactos y lo que sabemos es que el presidente de la República Francesa, por el momento, se niega a que un candidato de la izquierda sea primer nuevo ministro. Esto sucede después de que Marine Le Pen haya amenazado con una moción de censura si efectivamente la persona que se ponga al cargo del elisio pertenece a la izquierda. Mélenchon, que ya saben que es el líder de Francia insumisa, ya se ha comprometido a que ningún miembro de ese hipotético gobierno sería de su partido, pero aún así Macron insiste en llevar a cabo una nueva ronda de contactos para que el candidato sea alguien que consiga conciliar los intereses de todos los grupos y ha adelantado que no será nadie de ese grupo de la Francia y su misa, ni tampoco del partido de Marine Le Pen. Y en Australia, bueno, grandes novedades las que nos trae hoy, desde hoy, desde este mismo lunes, no contestar a una llamada de teléfono o a un correo electrónico fuera del horario laboral, no supondrá castigo. Así lo dictamina una nueva ley que ha entrado en vigor esta semana y que se llama Ley del Derecho a Desconectarse, que se suma a las múltiples normativas que ya se han implementado en otros países europeos para lograr esa desconexión digital. Una desconexión digital, bueno, de la que se empezó a hablar durante la pandemia, con esa llegada del teletrabajo y con esa mayor dificultad para conciliar la vida laboral y la vida personal. Aquí en España ya saben que desde el año 2015, el Estatuto de los Trabajadores reconoce esa desconexión digital que Yolanda Díaz, bueno, quiere incluir en ese nuevo acuerdo que va a retomar en las próximas semanas con los agentes sociales. Bueno, y los trabajadores que hoy no tienen motivos para sentirse contentos son los agentes de policías. Si ayer les contábamos esa nueva orden de la Archancha en el País Vasco por la que no van a poder detener a un delincuente que porte una arma blanca, hoy tenemos que contarles una noticia que nos llega desde Cataluña, desde el Ayuntamiento de Granollers. Allí, bueno, pues durante esta semana se celebran las fiestas patronales y a muchos les ha llamado la atención una de las actividades que incluye ese programa, programa, bueno, pues que está subido a la web del Ayuntamiento, un Ayuntamiento, por cierto, ha gobernado por el Partido Socialista, por el PSC, en el que incluye clases para menores para poder lanzar cócteles molotov contra los agentes de policía. Enseguida se han hecho virales estas imágenes que están viendo de menores de edad disparando contra muñecos que emulan a esos mosos de escuadra, bueno, pues esos cócteles molotov que varias de las personas, varios de los monitores que colaboran con esa actividad les entregaban. Hay mucho malestar dentro de varios grupos policiales, los sindicatos de los mosos ya han anunciado una querella contra la alcaldesa socialista por un delito de odio contra los agentes de seguridad y el PP no ha tardado en secundarlo. Llegado a este punto me gustaría hablar con Laura García, ya es portavoz de Jupol, bueno, una de las personas que mejor nos puede contar, bueno, pues cómo se sienten los agentes de seguridad después de haber conocido todas estas noticias, hablábamos al principio del Archancho y hablábamos de lo que ha sucedido en Granollers y cuáles son las explicaciones que les han dado desde este ayuntamiento. Laura, buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches. La verdad es que las imágenes hablan por sí solas, no cabe interpretación alguna y nos parecen absolutamente impresentables, sobre todo cuando van dirigidas como un acto lúdico, que no es otra cosa que el aprendizaje a través del juego, para unos niños. Lo que no saben quizá es que esto no es divertido, no es un juego, no es ningún tipo de diversión, porque esos niños luego comparten colegio con hijos de policías y este adoctrinamiento, estas enseñanzas, al final se convierten en una auténtica pesadilla para estos chavales, porque tienen que acabar incluso cambiándose de colegio por el acoso que sufren. Es verdad que el ayuntamiento de Granollers ha emitido unas disculpas y que, bueno, pues ellos al final quieren vivir en paz y convivencia y que apoyan a las fuerzas de seguridad. Sí que nos resulta llamativo el comunicado de los organizadores porque dicen que lamentan la interpretación que se ha hecho. Miren, aquí no hay ningún tipo de interpretación, simplemente se lee lo que hemos visto en las imágenes y, bueno, pues quizá esa disculpa viene forzada, no pensaban que esto se fuera a hacer viral y, bueno, pues esto demuestra la inconsciencia y la poca empatía que tienen por el colectivo. No sé si han podido recabar algún tipo de explicación por parte del ayuntamiento de Granollers, que, como decíamos, está gobernado por el Partido Socialista. Ellos se desentendían. Nada más allá que el comunicado que han lanzado, pues pidiendo disculpas, qué menos que pedir disculpas ante algo tan lamentable. No sé si hay precedentes en este ayuntamiento o en otros ayuntamientos de Barcelona de este tipo de actividades, como tú decías, en contextos lúdicos que directamente apuntan, aunque sean un tono jocoso, contra los agentes de seguridad. Por desgracia, los policías nacionales que trabajan en Cataluña llevan sufriendo este tipo de acciones, ya sean lúdicas o violentas, por el simple hecho de ser policías y estar desarrollando su trabajo allí. Es por eso que desde Jupol llevamos mucho tiempo solicitando que se declare una zona de especial singularidad, porque necesitamos que los compañeros trabajen allí tranquilos, se puedan asentar, porque en los últimos años viene siendo un sitio de paso y prácticamente de huida por todos los desprecios que sufren prácticamente a diario por una parte de la población de Cataluña. Se produce además todo esto en un contexto especial, apenas unos meses después de que entrara en vigor esa ley de amnistía, una amnistía que gracias al gobierno ha beneficiado a muchas de las personas que participaron en esas protestas en las que salieron heridos varios agentes de policía. No entiendo que el malestar, tú ahora me lo adelantabas, en Cataluña de la policía y en concreto contra este gobierno que es el que es cómplice de este maltrato del que me hablas, que es patente ese malestar. Sí, de hecho, haciendo referencia a los compañeros que han tenido que cambiar del colegio a sus críos, es uno de los afectados por toda la agresividad que se vivió allí el 11 de octubre, que tuvo unas lesiones gravísimas, o sea que ya le digo que llevamos años sufriendo todo lo que se vive en Cataluña por el simple hecho de prestar servicio allí. Pues Laura García, muchísimo ánimo y muchas gracias por atendernos esta noche. Nada, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, y también en Madrid, en la capital española, tenemos balance de delincuencia que ha aportado hoy el Ayuntamiento de la capital y que revela que cada dos minutos y medio se comete un crimen en Madrid. Son datos, como decimos, del Ayuntamiento que revelan además un importante crecimiento de dos tipos de delitos, los de seguridad vial y aquellos que atentan contra las mujeres. La delincuencia en Madrid, cada vez mayor. El número de detenciones aumenta cada día más, tanto que la Policía Municipal ha tenido que intensificar su lucha contra la criminalidad en la capital. Las fuerzas de seguridad locales han detenido a 4.743 personas en los primeros seis meses de 2024, lo que representa un incremento de 539 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 12,84% más. Con un ritmo de 26 detenidos al día por estos agentes, estas cifras se traducen en un delito cada dos minutos y medio en Madrid. Pero estos números tan solo representan una pequeña parte de lo que realmente se comete en la capital, ya que las competencias en esta materia corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dependen del Ministerio del Interior. Pero, ¿cuáles son los principales delitos que se cometen en la capital? Los relacionados con la seguridad vial se llevan la palma. Están en el primer puesto. Los 2.200 detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o incluso por conducción temeraria. Los hurtos le siguen en este ranking con casi 670 imputados. Por ejemplo, por la sustracción de bienes sin el uso de violencia en el Distrito Centro, cada vez más carteristas intentan cometer este delito. La venta de drogas sigue muy perseguido por ser un delito contra la salud pública. La violencia familiar dobla sus cifras respecto al año pasado. Y muy cerca de esos números le siguen los delitos de lesiones, falsedad documental que dobla los del año pasado. Y, por ejemplo, los casos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad. Algo que llama la atención es que casi todas estas infracciones han sufrido un aumento de sus cifras respecto al mismo semestre del año pasado. La Policía Municipal de Madrid en pie de guerra contra la criminalidad en la capital. Bueno, y desde Madrid nos vamos a Bilbao, donde desde el pasado mes de julio en los juzgados de violencia contra la mujer están obligados, todos aquellos procesados por este tipo de delitos, a lucir en las chaquetas, en cualquier sitio visible, una pegatina de color naranja para poder identificarse como presuntos autores de un tipo de estos delitos. Lo dicen todos los abogados. Esto atenta contra la presunción de inocencia de estas personas. Bilbao está ahora en el foco de la polémica. ¿Y por unas pegatinas? ¿Se imaginan acudir a un juzgado y ser señalado por una de esas pegatinas antes de ser siquiera juzgado? Pues eso exactamente es lo que está sucediendo. Los juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao han decidido poner en marcha un sistema identificativo mediante pegatinas. Las hay de varios colores según la persona. Para los acusados de este tipo de delitos, el color naranja. Para sus abogados, el color azul. Y el verde, para los testigos del caso. Pero ¿con qué objetivo se lleva esto a cabo? La finalidad es evitar un encuentro entre el presunto agresor y la presunta víctima. Sin embargo, aquí entra en juego algo muy importante, la presunción de inocencia. Esas pegatinas, tal y como han compartido algunos acusados en las redes sociales, se colocan en un sitio visible. Es decir, que cualquier persona que conozca esta polémica y vea a alguien con esas pegatinas ya sabe de lo que está siendo acusado. Por este motivo, son muchos de los abogados en contra de esta medida que han llevado el caso ante el Colegio de Abogados, el cual se ha pronunciado también en contra. En primer lugar, califica de improcedente obligar a esos abogados a acreditar su condición profesional y en segundo lugar, hacen alusión a la presunción de inocencia de las personas investigadas. Desde el Toro Televisión hemos querido además conocer cómo repercute estos señalamientos a los investigados, pero también a los propios abogados. Pues sí, la vulnera. Vulnera la presunción de inocencia y además socava la dignidad de las personas. Una persona que está siendo investigada tiene preservados todos, absolutamente todos sus derechos. Nadie, absolutamente nadie, y además no tiene encaje legal que a una persona se le ponga un distintivo como si fuese ganado. Marcar a los abogados en su actuación profesional supone un atentado a la dignidad de los mismos y de sus clientes. Es una medida innecesaria, puesto que los abogados no suponen ningún peligro ni riesgo para las presuntas víctimas. El ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya ya ha presentado quejas formales ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ante el Gobierno del País Vasco. Y si les gusta la información que les acercamos cada día a sus casas, si quieren seguir apoyando al Toro Televisión para que sea un medio de comunicación libre, para que sea un medio de comunicación independiente, ya saben que pueden hacerlo sumándose al club de amigos de esta casa. Desde aquí cada día les contamos lo fácil que es sumarse a esta televisión. Lo pueden hacer llamando a ese teléfono que ven en pantalla, el 916162464 y además pueden hacerlo mandando un mensaje a club.eltorotv.eu Esa es la dirección de correo en la que pueden, como decimos, entrar a formar parte de este club de amigos y seguir apoyando a esta casa. Una pequeña pausa para publicidad y ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta a la reacción abierta del verano. Momento de abrir la mesa política y de presentarla a los contertulios que me van a acompañar esta noche. Ricardo Gómez, consultor estratégico. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Y Miguel Ángel Perales, politólogo. Bienvenido a la reacción abierta. Bueno, pues tenemos que empezar contándoles lo más novedoso sobre ese viaje por África de Pedro Sánchez. Ya saben que en el día de ayer visitó Mauritania y prometió 250.000 empleos para aquellos inmigrantes que quieran acceder de manera ordenada y regular a nuestro país. El primer anuncio del presidente en esa gira que se produce en un momento muy crítico para la inmigración en nuestro país. Ya saben que las llegadas a Ceuta son continuas. En los últimos 100 días hemos estado hablando de 700 llegadas diarias. Y en Canarias, la ruta canaria ya es la que más sube en toda Europa en el último año. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar por parte de la oposición. El Partido Popular acusa a Sánchez de promover un efecto llamada y desde Vox acusan al Partido Popular, en su caso, de ser cómplice de esta invasión migratoria que está preparando Pedro Sánchez. En primer lugar, lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Regularizar a 250.000 trabajadores inmigrantes es la primera promesa de Sánchez durante su gira africana. Lo ha hecho en Mauritania tras reunirse con su presidente y coincidiendo con una de las mayores crisis migratorias que sufre nuestro país. Esta promesa de Sánchez se basa en un acuerdo de migración regular. Consiste en formar a los inmigrantes para trabajar, que lleguen a España para cubrir la mano de obra durante un tiempo determinado y después regresar a su país. España ya tiene firmado este acuerdo de migración regular con Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Senegal. A la lista se suma ahora Mauritania. Y es que para Sánchez, dicho por sus propias palabras, la inmigración no es un problema, sino una necesidad. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y ello lo dice sin titubear, aun sabiendo que desde Canarias y Ceuta piden auxilio urgente ante la incesante oleada de inmigrantes. Las llegadas a las islas alcanzan cifras récord y en Ceuta hay más de 700 intentos de entrada diarios. Sus centros de acogida están al límite y desde Moncloa no dan ninguna solución. Es por ello que las reacciones al anuncio de Sánchez no se han hecho esperar. Desde la oposición lo tachan de disparate o de querer modificar los censos electorales. Cuando no podemos ni siquiera garantizar el bienestar de los nuestros, ¿cómo pretenden engañar al mundo diciendo que pueden garantizar el bienestar de media África? Que viene aquí engañada, que viene aquí en una avalancha, en una invasión, que además padecen siempre los españoles más humildes. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, asegura que el acuerdo solo alentará un efecto llamada y pide que se exija contrato de origen y carta de cumplimiento de nuestras leyes a todo el que venga. Mientras tanto, Santiago Abascal ha acusado al PSOE de traicionar, estafar y vender a todos los españoles. Bueno, pues esas sean las opiniones, como decíamos, de la oposición. Me gustaría ahora escucharlas vuestras. Bueno, yo creo, Marina, que Pedro Sánchez ha estado en Lanzarote, pero se ve que ha estado recluido ahí en el búnker con Nilla y con no sé quién más se ha reunido, con Zapatero. Estarían ahí hablando de Venezuela y de Cataluña, pero de Mauritania, de África Occidental, de la África Mediterránea, de Marruecos y del origen de este problema masivo, sobre todo, tiene varios orígenes, pero hay uno muy importante que es el de, precisamente, la política migratoria de Italia que ha frenado la migración que estábamos viendo hace, os acordáis, del 22-23, la cantidad de inmigrantes ilegales que llegaban en barcos al sur de Italia, la actuación que tuvo Meloni, empezaron con la mamarina y con el ejército para evitar y para, precisamente, frenar lo que decía en ese tuit Feijóo, que es ese efecto llamada, pero eso procede de la salida de Francia de Mali que ha producido una situación en la que la guerra de Mali está exportando vía Mauritania y, en el caso de Italia, era vía Túnez, Libia y el norte de África, en la parte italiana, en la parte del Mediterráneo, pues una inmigración marina de una forma muy basiva. Yo creo que de esto no se ha enterado, no han hablado, no sé si no tienen idea, yo creo que no le interesa, acaba diciendo que la inmigración es una necesidad, yo creo que debería informarse de las razones por las que esas personas están viendo, porque, al final, se quedan con las frases que su electorado quiere comprar, que es la idea de el buenismo, la humanidad, que es la frase que le repiten al PP estos días, a Voxjan y eso, directamente, y la idea de que, bueno, que es gente que lo hace porque lo pasa mal y hay que ayudarla. Claro, por supuesto que lo pasa mal, la cuestión es por qué lo pasa mal, y no estamos hablando, insisto, de inmigrantes, en su gran mayoría, lo que estamos viendo este verano, que vengan porque tienen una situación de dificultad económica, están viniendo porque tienen una situación de guerra en sus países, y, por tanto, eso no es compatible con la solución, que es lo que ha presentado y hemos visto en el vídeo anterior, de 250.000 de un cupo, porque ahora están con el cupo catalán, con cierto y futuro cupo, pues el cupo de los 250.000, que tiene que ser gente que tiene que tener unos acuerdos con las empresas en España, que tiene que tener una formación en origen, que tiene que tener unos requisitos para más o menos, más o menos, porque esto no es 100% real y acabo con esto, machear, es decir, corresponder con la demanda que hay de empleos en nuestro país y la falta que hay de determinados tipos de trabajo que no están cubriendo los nacionales, o, que es otra de las propuestas que hay encima de la mesa, los propios inmigrantes legales o ilegales que ya están en nuestro país, porque hay una parte de esos trabajos que los pueden cubrir, es decir, que también estamos haciendo aquí, inventando un poco la rueda, que tenemos gente aquí, pero de repente no está trabajando, le estamos pagando subsidios públicos, ayudas de todo tipo, y resulta que ahora vamos a hacer una, como les gusta el término, supongo que se lo habrá dicho Begoña Gómez, que tiene mucha trayectoria profesional en el mundo del tercer sector, y le habrá dicho, tú ponle inmigración circular, que queda bien la economía circular, pues está la inmigración circular, que es muy, pues eso, muy ODS, muy 2030, y queda chulo, con muchos colorcitos, humanitarismo y tal, bueno, yo creo que es un ridículo más, y ojo, porque Italia ha reducido un 60% la inmigración del 23, en el 23 había aumentado un 40 sobre el año 22, y en cambio ahora están unas cifras, ojo, que estaban en 150.000 el año pasado inmigrantes ilegales que llegaron a las costas de Italia, y nosotros estamos absorbiendo, en resumen, y viviendo el resultado de una política migratoria que ha sido, que está siendo efectiva en Italia, porque luego se han hecho unos acuerdos importantes que son los que están impidiendo eso, y Marina, nosotros estamos en el bla bla bla, el circular, la propaganda del ministro Bolaños, del Goebbels de Sánchez, pero efectividad en la gestión de esto ninguna, y ahí están los resultados. Bueno, uno de los apuntes principales, que es lo que mencionaba Ricardo, que es que mientras Italia tiene política migratoria, y la ha enfocado correctamente, España no la tiene, o sea, cuando Pedro Sánchez decide reunirse con el presidente de Canarias, fue el último día de sus vacaciones en Lanzarote, después de dos semanas, después de una presión migratoria fortísima, otra presión también política, de haber parte del Partido Popular, de Vox, y del gobierno de Canarias, en la cual estaban exigiéndole que diera algún tipo de respuesta, y hasta el último día de vacaciones no dio ningún paso en ese sentido. Y respecto a eso, justo cuando ahora mencionaba la migración circular, y cómo se va a intentar llegar a unos acuerdos con empresas para que vengan a unos trabajos formados, etcétera, pero el problema es que precisamente los que están huyendo de guerras no quieren venir a un contrato temporal durante tres, cuatro meses a España y volver a su país, o sea, ellos lo que quieren es llegar a España y, claro... Empezar una nueva vida. Exactamente, entonces, se está dando una solución que, bueno, los datos que salían esta misma mañana es que desde Senegal solo habían venido unas 150 personas en este año pasado, en el 2023. Entonces, con esos datos, con estas soluciones que no llevan a ningún sitio, pues lo que demuestra una vez más es que el gobierno no tiene una política migratoria firme, demuestra también que esta solución de, bueno, pues de alguna forma se puede generar este efecto llamada en el cual un presidente del gobierno se va a diferentes países africanos a decir que ellos estarían encantados de recibir a la población cuando estamos viendo como en Ceuta la presión migratoria ya ha llenado todos los centros de menores, hemos visto como Canarias está también pidiendo auxilio a todo el resto de España, como desde el gobierno central no hay un enfoque, no se reclama la Unión Europea, porque una cosa que es trascendental en este punto es que no es la frontera de España, es la frontera de la Unión Europea y hay mecanismos por parte de la Unión Europea, por parte de Frontex, que es la policía migratoria, por decirlo de alguna forma, de la Unión Europea y Pedro Sánchez se ha negado a reconocer que hay una crisis migratoria en España, a reconocer que la Unión Europea tiene que intervenir y por tanto solicitárselo a la señora von der Leyen y tomar medidas a un nivel europeo. Sin embargo, lo que consigue con esto es polarizar, como mencionaba antes Ricardo, abrir una nueva brecha en el discurso de la inmigración, en el que tiene que ser o toda la inmigración o que no entre nadie y las políticas migratorias no son así. Sabes lo que pasa bien Ángel que al final como solo les interesa la cuestión electoral porque solo es un gobierno que está absolutamente centrado desde el principio de Pedro Sánchez pero ya está legislatura como no hay proyecto más que la ley de amnistía y eso ya está aprobado, pues ya está, no hay nada más encima de la mesa sustancial. El tema de la inmigración efectivamente les ayuda a reforzar el discurso antivox que es lo que moviliza al electorado, lo vimos el 23 de julio del año pasado, pero no moviliza a su electorado per se porque es un tema que al revés abre huecos porque es una situación que crecientemente en las grandes ciudades lo vemos en mi tierra, en Cataluña, lo vemos crecientemente en otros sitios de España, también se ve en el sur de Andalucía, en Almería, está generando problemas importantes en el pequeño porcentaje pero porcentaje que al final hace daño, que viene a delinquir, que viene a delinquir a veces en cosas menores, aunque sea reiteradamente, que es grave y no es bueno, pero bueno, pero en cosas también mucho más graves. Hemos visto lo que está pasando en Alemania estos días con el atentado el otro día, que tiene que ver con cuestiones de la gente que ha vuelto de Siria y que ha estado en el Estado Islámico, pero fíjate la reflexión que hizo ayer el canciller Scholz, que tiene las elecciones perdidas hace tiempo y las que hay ahora regionales en el este le van a cascar mucho más y las generales de año que viene, además las de las elecciones federales. Entonces, ahí el PSOE no quiere entrar demasiado porque ve que, ojo, porque puede estar en el corto y en el medio de plazo alimentando más algo que le resta votos. El caso de Badalona es paradigmático como tanto ahora utilizan a García Albiol, estos días la sexta estaba ahí, yo saco con García Albiol y tal. No se dan cuenta que García Albiol es el ejemplo de cómo un tío ha crecido, siendo el PP en Cataluña, que es relativamente minoritario. La tercera ciudad de Cataluña, que está pegada a Barcelona ciudad, teniendo una transversalidad en el voto, que ha conseguido votos desde hace ya muchos años, desde 2007-2011, que es cuando fue la prensa alcalde en el 11, de muchos votantes socialistas, pero también de votantes independentistas, de Junts y de Esquerra, incluso algunos de la CUP, que nunca van a decirte que han votado a García Albiol, pero en las encuestas pre y postelectorales vemos que han votado a García Albiol. Entonces, ese fenómeno, que es localizado, que es pequeño, que hay un Xavi García Albiol y alguno más pequeñito que habrá por otros sitios de España o de Cataluña, ojo, porque eso se puede extender, lo hemos visto en el caso de Francia, y eso no es favorable a la izquierda. No, de hecho, hemos visto hasta estos días a Arnaldo Tey decir que tenía que haber una política migratoria con una perspectiva vasca para que no afectara a sus valores culturales, etc. Y hacer mensajes que se han venido repitiendo también en Cataluña, en los cuales no queremos que vengan inmigrantes latinoamericanos, porque eso afecta a que haya mucho más... La gente que habla castellano. ...castellano parlantes. Eso es. Y claro, eso es una ofensa a su proyecto. Yo creo que es un tema que ellos, en resumen, tú lo has dicho, me han intentado, no es que lo revuyan 100%, cuando tienen que afrontarlo, ya saben el argumentario, humanidad, no sé qué, el PP igual, porque estaba presionado de Vox, porque Vox, no sé qué, pero acaba haciendo lo mismo, que xenofobia, racismo, tal. Vale, sí, la gente que le vota, sí, sí, ah, claro, qué fachas, qué tal, qué no sé qué, pero esa no es la decisión por la que le votan. Exactamente. Le votan más porque les ha dado tanto dinero para el bono cultural, el transporte gratuito o por el miedo a derechos personales de cada una de esas personas que le ha votado, de muchos de esos colectivos o minorías, del mundo LGTBI, muchos otros que tienen un porcentaje importante de voto al socialismo en el año 23 y hasta anteriormente también. Y por tanto, el tema de la inmigración no es algo que per se active el voto más allá de redondear el discurso antifachas, antivox, por decirlo de una forma, antiderecha. Pero es espinoso y ellos lo saben, ellos saben que es un tema espinoso que a medio largo plazo. Entonces, el debate de la izquierda en Europa es seguir el camino de Francia, de la izquierda en Francia, porque el Partido Socialista francés ha desaparecido, hay varias razones, pero por simplificar, una de ellas importante tiene que ver con la cuestión inmigratoria barra el tema también ya extremo de los últimos años del yihadismo, del terrorismo yihadista. Es una cuestión muy del Magreb, muy de Argelia y de Marruecos. Esa inmigración ilegal o legal a veces, incluso nacionales y franceses, en fin, que derivan por cuestiones culturales, ideológicas y religiosas de radicalización, en una violencia contra, y una falta de identificación con la República Francesa y lo que significa el modelo de los valores democráticos. ¿Cómo veis vosotros, Miguel, la postura del Partido Popular en todo este asunto, Ricardo? Porque parecía que en un principio iba de la mano del Partido Socialista las políticas de inmigración, ahora parece que ha endurecido más el discurso después de esa ruptura con Vox. ¿Algo oportunista? Muy gallego. ¿Falta de concreción? Yo veo un estilo muy gallego que es, por un lado, García León nos viene bien, que de caña, porque tal, porque oye, así nos cubre el problema que tenemos de absorción de voto Vox, que sigue siendo todavía un problema para el PP, pero por otro lado sale la, me acuerdo, se llama la Ana no sé qué, la portavoz nacional de los temas de inmigración que hace un discurso más PP, centro, estilo Borja, Semper, en versión inmigración. Estamos viendo como, por ejemplo, hay autonomías que directamente están sufriendo esto, como es el caso de Ceuta, que al final lo que están reclamando es una solución, pero que un gobierno autonómico no puede enfrentar a un país como Marruecos, que es, yo creo... Pero como no es suyo, Miguel Ángel, como el presidente de Ceutas de otra época, que no le están ayudando mucho desde la dirección actual del PP. Exactamente, pero lo que hacen al final es generar unos conflictos entre una ciudad autónoma y un país como Marruecos, en el cual, obviamente, si no interviene el gobierno central y el gobierno central nunca lo va a hacer con respecto a Marruecos, porque ya sabemos la política de Sánchez hacia Marruecos es en la que... Entreguismo. Es un entreguismo total, como bien dice Ricardo, y en ese sentido, pues, claro, el PP tiene que también tener esa gestión, como también reclamaba el vicepresidente Canario, de que se tomen decisiones y sobre todo que haya un plan preparado para responder a todo esto, porque, claro, obviamente tiene que haber una respuesta humanitaria en los casos en los que se requiera una respuesta humanitaria, pero en los casos en los que no hay una política migratoria desde el gobierno central y no hay una estrategia para afrontar todo esto a nivel europeo, pues, claro... Yo creo que esa es la clave, el tema europeo, mira, yo creo que... Estas personas no quieren venir a España específicamente, algunas seguro que sí, pero quieren venir a Europa y, de hecho, hay algunas, de hecho, lo que decía antes el canciller Solch, ayer decía Solch, que, claro, han tenido que... Una de las cosas que han tenido que implementar es volver a controlar las fronteras, fronteras con los estados miembros, con los estados de la Unión Europea, con los que son limítrofes con Alemania, para que no les llegue gente que llega a través de Europa, por supuesto, básicamente antes Italia, ahora más España, hacia Alemania. Porque esa gente no toda se queda aquí, hay algunos que siguen camino y buscan, como continuo grado, que saben que las fronteras están alertas y que hay... Entonces, claro, una unión política de 300 y pico millones de ciudadanos con cuántos estados, 30 y no sé cuántos estados miembros, con un atractivo importante por calidad de vida, por bienestar, a pesar de que económicamente estemos perdiendo, digamos, claramente desde hace ya años peso en el mundo, frente a Estados Unidos y desde luego frente a Asia, pero en cambio, desde el punto de vista social, de bienestar social, de una sociedad con sus diferencias entre Europa, bastante del bienestar, todavía, ya veremos dentro de unos años, pues claro, son muy apetitosas desde ese punto de vista y es al final el espacio económico social potente que tienen cerca. si la Unión Europea, si Bruselas no es capaz de tener una política inmigratoria potente y unificada y de dirigir esa política, es evidente que los estados africanos, todos, los de Magreb y los de Ojo, lo que dicen es, pues perfecto, porque nos van dando millones cada uno. Muy rápido, Miguel, que tenemos que avanzar. El asunto es eso, que Bruselas por sí misma no actúa, o sea, tiene que ser el gobierno de España como en su momento sí lo hizo Giorgia Meloni en el cual exigió explicaciones y exigió apoyo para controlar todo esto, pues lo que tenía que hacer el gobierno de España es ir a Bruselas, plantear que hay una crisis migratoria europea y pedir el apoyo de la Comisión Europea. Y buscar alianzas, yo creo que los estados pequeños, pero los grandes estados, no tiene a Sols, que es un gran aliado que le permitió las políticas expansivas durante la pandemia, que fue una de las grandes suertes que tuvo Sánchez a diferencia de lo que le pasó a Rajoy y al final de Zapatero también con Merkel y las políticas de austeridad, pues que también lo busque de aliado, Alemania es importante, no tiene una buena relación con Macron. Bueno, la inmigración no es la única amenaza a la que va a tener que enfrentar Pedro Sánchez en los próximos meses. Ayer se reunía esa diputación permanente y Junts se la volvía a jugar al gobierno. Votaba a favor de cuatro de las mociones que presentó el Partido Popular y en seis de ellas se abstuvo. Un nuevo aviso que ya pudimos ver durante la votación del techo de gasto, durante la votación de la ley de extranjería, de que Pedro Sánchez va a tener que sudar uno a uno cada uno de los votos de Junts después de la investidura de Salvador Illa y después de que siga pendiente esa amnistía de Carlas Puigdemont, de su líder en el exilio. El próximo hito dentro de esos próximos obstáculos que tendrá el gobierno será la aprobación de los presupuestos generales y ojo porque no se descarta una vez más prorrogarlos este año. Junts arranca el nuevo curso político jugándosela de nuevo al gobierno. Fue este martes en la diputación permanente cuando los independentistas votaron en contra de los intereses del PSOE hasta en diez ocasiones. En cuatro de ellas Junts votó en la misma línea que PP y Vox y en las otras seis optaron por la abstención. Una votación que si hubiera sido en el Congreso al gobierno se le hubiera complicado la legislatura. Vox, PP y Junts tienen mayoría absoluta en el Pleno pero no en la diputación permanente. Es por ello que ayer Sánchez se libró de comparecer sobre inmigración, Montero sobre la financiación singular para Cataluña u Óscar Puente sobre el caos ferroviario. Pero ojo porque no es la primera vez que el gobierno sufre este tipo de golpe por parte de los de Puigdemont. El pasado mes de julio y antes de acabar el curso político tumbaron el techo de gasto y también hicieron caer la reforma de la ley de extranjería. El enfado de Junts con los socialistas es más que evidente sobre todo después de investir a Salvador Illa presidente de la Generalidad y de que el Tribunal Supremo siga firme en su decisión de no aplicar la ley de amnistía por el delito de malversación que aún pesa sobre Puigdemont. La estabilidad parlamentaria pende de un hilo. El PSOE necesita de los independentistas y sin ellos no podrá sacar adelante muchas de las iniciativas. Está pendiente que el gobierno de coalición apruebe los presupuestos generales del Estado de 2025 pero el desmarque de Junts no se lo pone nada fácil al ejecutivo de Sánchez que aún así mantiene su postura. Dicen los socialistas que su intención es presentarlos en tiempo y forma. En cualquier caso si el resquemor de los independentistas sigue su curso los de Puigdemont tendrían en su mano hacer caer la legislatura de Pedro Sánchez. Perales ¿tú cómo lo ves? Bueno yo creo que ayer en la diputación permanente quedó claro que no se ha mencionado en la pieza pero es fundamental el seguidismo del Partido Nacionalista Vasco con el Luego lo comentaremos. El Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista y hemos encontrado que Junts es totalmente imprevisible todo apunta a que va a votar en muchas ocasiones en contra del gobierno de Pedro Sánchez pero eso no quiere decir que vaya a votar a favor del bloque de la derecha seguro que hay muchas votaciones en las que ellos se abstienen y se laman las manos y no querrán formar parte. Desde que Puigdemont tomó el liderazgo de Junts la antigua convergencia de la que tanto se habla ha desaparecido y ahora es un partido totalmente irreconocible difícil de identificar y por tanto muy complicado para Pedro Sánchez y su gobernabilidad. Lo que estamos viendo en el Congreso es que no hay una producción legislativa no hay leyes de verdad la única ley que se ha tramitado en la amnistía porque Junts quería y nada más es decir entonces ¿realmente Pedro Sánchez tiene un apoyo parlamentario? yo diría hoy que no lo tiene y quizá habría que empezar a plantear la idea de una cuestión de confianza si realmente él tiene el poder el apoyo de la Cámara si de verdad tiene unos apoyos de los que él presume de esa mayoría progresista que cada día es menos mayoría y en muchos aspectos es menos progresista también entonces con todo eso pues enfrentamos un curso político en el que Pedro Sánchez pues seguirá escondido y haciendo equilibrismo yo es que ya debo ser que me hago mayor que soy el más mayor de la mesa creo creo no seguro las canas ya que se ven aquí en la barba en la tele que ven los espectadores en la barba del pelo algunas yo en esto me rindo ante la evidencia bien ángeles yo hasta lo sabía Marina lo sabía Xavi en la relación abierta y he visto todos estos últimos meses de primavera que Esquerra Republicana al final no votaría la investidura de Illa y la ha votado entonces hay una evidencia del día famoso de principios de agosto de la segunda huida de Puigdemont que es como un libro esto ya una serie de Netflix se podía hacer una que es él depende de Pedro Sánchez por una carambola que yo creo que poca gente ha sido capaz de por lo menos de no solo detectar sino de darle el valor suficiente la importancia que va a tener en estos meses que es que al Llarena pues sí el juez Llarena del Supremo no aceptar la amnistía del delito de malversación de rebote le ha dado una carta a Pedro Sánchez porque la única cosa que necesita Puigdemont para romper con Pedro Sánchez es estar amnistiado y si algo demostró el día del otro día en Barcelona hace dos o tres semanas es que tiene efectivamente un digamos un pavor a entrar en prisión y por tanto que solo va a volver a España cuando sea amnistiado y como esa amnistía depende de lo que finalmente en el recurso de amparo cuando pase el trámite que aún quedaron dos trámites en el Supremo llegue al TC y Conde Pumpido le arregle el tema a Pedro Sánchez en ese momento es cuando yo creo que sí que podemos ver muchas cosas yo creo que esa es la clave el momento que Puigdemont esté liberado de Pedro Sánchez esté amnistiado 100% y llegue a España limpio de polvo y paja sin entrar en la cárcel a partir de ahí Puigdemont va a volar solo y sí se va a producir lo que algunos llevamos diciendo hace tiempo pero yo lo que soy consciente es que desde el año pasado hasta ahora lo que se ha demostrado es que el elemento efectivamente personalista tan personalista de un partido hecho a su a su medida que es Puigdemont que es Junts la dependencia absoluta de la situación personal de Puigdemont hace que hasta que eso no se resuelva en lo esencial Junts va a apoyar y por tanto yo soy de los que cree que los presupuestos si es por Junts no sé Esquerra yo creo que también pero bueno ahí veremos si gana Junqueras o no parece que sí puede ser que sea Podemos quien fastidie el tema pero por lo menos por Junts yo creo que los presupuestos que en el Estado se aprobarán Perdona Miguel con la acción de esto que comentas me gustaría ver si podemos ver una información que tenía prevista para más tarde de OK Diario que habla de una reunión dentro de dos semanas en Ginebra del independentismo de Junts y del Partido Socialista de la que podría resultar hipotéticamente una reforma una nueva más de la ley de amnistía para blindar ese perdón a Carlas Pusdemont la idea sería bueno pues que de fruto de esa reunión como decimos se pudiera de alguna manera poner una disposición adicional incluir una disposición adicional en esa ley que obliga a los jueces de alguna manera a que de forma inmediata se ejecute esa amnistía que en este caso beneficiaría también a Carlas Pusdemont sería una nueva cesión una nueva modificación de esa ley ya sabemos que se modificó en varias ocasiones a instancias de Junts pero no sé hasta qué punto esa obligación a los jueces de ejecutar esta ley podría llevarse a cabo en esa reunión de dentro de dos semanas que bueno algún fruto o alguna novedad quizás nos aporte bueno justo es lo que comentaba Ricardo esto lo que demuestra es que Pedro Sánchez tiene un pavor tremendo a que no salgan adelante los presupuestos generales del Estado y tiene que contentar a Junts como sea que eso se dé o no pues ya lo vimos en la investidura y en otras tantas votaciones como hasta en el último segundo la cuerda está tensa entonces habrá que ver qué le pueden ofrecer a Pusdemont yo ya está estas creaciones jurídicas que no tienen ningún sentido y bueno lo están demostrando los tribunales pues lo que se sustenta sobre todo es en el apoyo político de Junts que es necesario para Sánchez yo no creo que eso esté pensado para Pusdemont yo creo que está pensado más para la gran mayoría todavía de los amnistiables que no han sido amnistiados yo creo que hay quien está presionando me da la sensación de mi ángel es Juntsi pero sobre todo Esquerra porque básicamente la gente que queda por amnistiar es gente que tiene que ver con el mundo de CDR es un mundo más de la extrema izquierda que se mueven en una parte de lo que es la parte izquierda de Esquerra más extremista entonces el tema de Pusdemont va por el Constitucional eso lo ha explicado oye que es su abogado que habrá estado en la cárcel por vinculación con ETA pero que es un tío listo y que sabe derecho español y europeo internacional eso está claro y por tanto que lo tiene súper estudiado entonces el tema va al Constitucional es el recurso de amparo después de los recursos que van a presentadora que le están presionando al Supremo para que Arena lo vea que no lo quiere ver pero la clave va a estar ahí y eso es lo que te decía antes la llave la tiene con Pompidio y por tanto Sánchez entonces esa llave es la que le permite a Sánchez poder seguir contando con el apodio de Puigdemont entonces con los supuestos aprobados del 25 Sánchez llega al 25 bien y luego ya veremos ayer a Pilar Alegria se le escapó en un lapsus y dijo que las elecciones generales serían en el año 2025 y luego dijo no tal y eso que lo llevaba todo escrito llevaba escrito hasta el hola buenos días eso rubalcaba que en paz descansé le habría entrado leyendo esa noticia un patatús un portavoz que no necesitaba prácticamente ningún papel y por supuesto menos el decir hola buenos días como esas diapos de final de presentación de muchas gracias esa gente que lo mira y lo lee y dice y muchas gracias pero el lapsus lingüe o el acto fallido que decía Freud y fue muy claro entonces a partir de ahí insisto yo creo Miguel Ángel que Puigdemont va a volar solo y que ahí sí tiene un riesgo ahí sí que Junts va a ir a lo que busca porque Puigdemont no solo busca volver a España y a Cataluña limpio de pueblo y paja sin entrar a la cárcel por supuesto busca volver a ser presidente de la Generalitat y por tanto si hace caer a Sánchez por eso hay quien está diciendo aquí lo dijo ayer Julio Ariza que es el presidente de esta casa que dijo oye sí sí esto lo dijo andando caña ayer yo lo escuché en directo y dijo bueno Vox podría apoyar una moción de censuras que presenta el PP incluso aunque la votase Junts para eso sí después que haya unas elecciones generales esto es lo que dijo Julia que no creo que tenga mala información de lo que podría hacer Vox Puigdemont ahí sí que retomo lo que tú has dicho antes que es correcto puede salir por petenera pero como está medio volado o bastante una vez que vuele por libre si tiene que reventarlo todo para que la Generalitat caiga y si una vez cae Sánchez puede poner en dificultades a Esquerra y a Illa en la Generalitat y que haya catalanas antes de lo que serían los cuatro años que sería el 28 lo hará yo creo que ahí es donde se va a calentar el tema lo único que hay un aspecto importante ya en el en el entorno Junts que el Partido Socialista no puede ejercer para negociar eso sí que es algo ya que descartamos de antemano y es el tema económico a día de hoy Junts no tiene ninguna administración con verdadero poder en Cataluña a la que le pueda ofrecer algo no tiene la diputación de Barcelona es lo único pero no tiene los grandes ayuntamientos de Barcelona no tiene el poder territorial que tenía anteriormente entonces no tiene una carta económica que le pueda ofrecer que pueda enamorar a Puigdemont para votar esos presupuestos entonces teniendo en cuenta eso pues como veamos en esta información de OK Diario pues probablemente estén valorando otras opciones ya que en términos económicos no tienen nada que nada que conseguir la legislatura fue posible por Puigdemont y dejará de ser posible cuando lo sea yo eso estoy convencido lo que quizá hemos yo acepto la parte del error en el cálculo que es el momento pensaba que eso sería posible ahora porque efectivamente haría valer con una estrategia diferente su poder para poder llegar a la Generalitat ahora pero claro el retraso en la amnistía y el miedo absoluto que él tiene es lo que nos ha hecho fallar el tiro en el análisis que es no quiere llegar aquí para estar ni unas horas ante la arena del Supremo y esa furgoneta que tenían los Mossos no logotipada para traerlo a Madrid sin tener que dar a la Guardia Civil estas batallitas internas de cuerpos policiales eso él no lo quería vivir no quería vivir la furgoneta esa de la Guardia Civil ya os acordáis cuando llevaron a la cárcel la prisión provisional para Junqueras y tal y las bromitas de los policías riéndose de los rasgos físicos de Junqueras él eso no lo quiere vivir eso ha quedado claro por tanto a partir de que él llegue y eso esté libre de polipaja es donde empezará el partido del final de la vez y eso estoy convencido volvemos a la diputación permanente hablábamos del papel de Junts en esas votaciones de ayer a propuesta del Partido Popular y tenemos que hablar también de la ruptura sentimental que nos adelantaba antes Miguel Ángel Perales entre el Partido Popular y el PNV el PNV ayer decidió no apoyar ninguna de estas diez mociones presentadas por el PP y dio lugar a este cruce de acusaciones que tuvo lugar más tarde en alguna red social en primer lugar el primero que habló bueno pues vemos ahí esa reacción de Aitor Esteban que decía bueno pues que Venezuela ya saben que ayer una de las mociones que presentó el PP fue para que el gobierno diera explicaciones sobre su postura respecto al país caribeño decía Aitor Esteban a vosotros refiriéndose al Partido Popular Venezuela os importa una higa simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de gobierno Maduro es un dictador pero vuestra solicitud de comparecencia no aporta nada bueno enseguida a Radu y Veloz le contestaba el portavoz en el congreso Miguel Ángel Miguel Tellado del Partido Popular y decía que el PNV en Madrid se ha convertido en el encubridor del gobierno de Sánchez para evitarle comparecencias como las que no salieron adelante ayer parlamentarias para eso ha quedado sentenciaba Miguel Tellado el partido nacionalista vasco otrora gran socio del Partido Popular que bueno como vemos ya quedó patente en esas últimas elecciones en el país vasco no acaban de entenderse del todo bien los últimos años la ruptura sentimental yo lo decía hace un momento socialmente Ángel yo Marina creo que el PNV tú decías que digamos que uno se movería se puede llegar a mover en el momento que se mueva Junts yo también lo creo creo que el tema del acuerdo para que el partido estadista mantenga al PNV en el gobierno vasco en el momento que viesen la posibilidad de que Sánchez dejase la Moncloa la fuerza del partido estadista de Euskadi es cero porque si Sánchez sale de la Moncloa por una emoción de censura el PSE no se va a mover para echar al PNV del gobierno al país vasco en ese momento porque no tenía ningún sentido primero porque habría una crisis interna con lo cual nadie se mueve en esas situaciones y mucho menos para añadir más fuego al más carbón al fuego eso puede pasar insisto por ahora no por ahora las peleitas Miguel Tellado que es gallo de pelea y a Héctor Esteban que también le va a la pelea Héctor Esteban yo conozco que me gusta la melee aunque no lo parezca pues están ahí y ojo también el tema de Venezuela yo creo Miguel Ángel que depende de lo que pase con Venezuela y depende de lo que se acabe sabiendo del papel de Zapatero el PNV para el PNV eso es un tema muy sensible por lo tanto puede haber ahí una acumulación del año que viene de cabreos que puede hacer mover al PNV puede por eso justamente antes comentaba y retomo esa idea de que para el Partido Nacionalista Vasco votar con el Partido Socialista en todas las mociones ha debido de ser un trago bastante importante y vamos que tragan claro exactamente pero lo que viene a remarcar es que en este caso en el de Venezuela concretamente que para que contextualizar y entenderlo la comunidad de Vascos en Venezuela es enorme y la comunidad de venezolanos hoy que han vuelto al país vasco es también de un número significativo el Partido Nacionalista Vasco junto con el Partido Popular hace ahora ya más de 10 años fueron de los primeros que empezaron a hablar de la crisis política y de la persecución a la oposición en Venezuela y cuando nos encontramos con esta votación para que no comparezcan Sánchez y Álvarez por la posición vergonzosa que está teniendo Zapatero en todo este proceso y sobre todo por reconocer la victoria de la oposición venezolana como están haciendo otros muchos países y otros líderes latinoamericanos incluso de izquierdas entonces en esa posición del Partido Nacionalista Vasco y sobre todo en Aitor Esteban que creo que es precisamente el menos interesado en que haya una buena relación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco demuestra un sedismo total y absoluto al Partido Socialista porque el PNV está en horas bajas ahora se abre una crisis también interna dentro del PNV con Antonio Urtuzar dejando el liderazgo en el importante eso porque Urtuzar es todavía más contrario a Miguel Ángel que a Aitor Esteban al Partido Popular entonces con esos cambios que se están produciendo lo que denota es un Partido Nacionalista Vasco totalmente desarticulado sin un liderazgo a Pradales lo vimos el día de las elecciones y no hemos vuelto a saber de él y lo que está demostrando es que están uniendo su futuro a día de hoy al Partido Socialista y a Pedro Sánchez Bueno y a Pedro Sánchez le crecen los enanos también dentro de su partido del Partido Socialista ya saben que en las últimas horas en los últimos días mejor dicho hemos escuchado muchas críticas internas por ese pacto fiscal con Cataluña un pacto cuya letra pequeña todavía está por delimitar y ya saben bueno pues que en los últimos días ha habido mucha polémica por esas palabras de María Jesús Montero negando que se tratara de un concierto económico unas palabras que han ido respaldando varios primeros espadas del Partido Socialista en los últimos días pero que no todos en el partido de Pedro Sánchez parecen compartir en las últimas horas el consejero de Hacienda del gobierno de Emiliano García Pag uno de los más críticos con este asunto lo ha dicho claro sí que es un concierto fiscal sí que es un concierto económico como el del País Vasco y Navarra vamos a escucharle que la ministra nos llame mentiroso desde luego es un concierto esto es el término vulgar que utilizamos en España blanco y en botella no hay ninguna duda pero ninguna desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del sentido común y no quisiera desde luego tener que mandar una carta a los miles de alumnos que he tenido diciéndoles que llevo no sé cuántos años equivocado a la hora de poner nombre a los sistemas de financiación bueno pues Paje no es el único que en las últimas horas ha contradecido a María Jesús Montero en público también lo hizo el diplomático de la Unión Europea Josep Borrell que decía bueno pues que no quería quedar como un mentiroso y que efectivamente esto no era ningún tipo de financiación singular sino que era un concierto económico con todas las letras yo es que tengo tengo dudas casi me genera en Marina muchas dudas exactamente qué tiene en la cabeza Pedro Sánchez si es que lo tiene claro que yo igual no lo tiene claro a día de hoy qué van a hacer exactamente por un lado parece lo que hemos visto volvemos a lo de la parte empírica de las canas los hechos es oye al final no 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 la anamnistía pero sí al final no no hace dos años o tres indultos pero sí claro eso nos hace prever que efectivamente pues el concierto se va a hacer aunque no se llame concierto y solamente modificando la lofka aunque en realidad habría que modificar la constitución pero bueno pero por otro lado las señales son de van en la dirección de aquí parece que hay una especie de acuerdo en el que yo creo que puede estar Esquerra Republicana o por lo menos la parte de Aragonés y de Rovira que es esto nos permite salir de la historia tú te haces con la Generalitat nosotros resolvemos el tema interno a ver si matamos a Junqueras y ya hablaremos después del Ayuntamiento y de la propia Generalitat si tenemos que entrar después en el gobierno y también si podemos matamos a Puigdemont que nos viene bien a todos pero bueno que sabemos que esto no es posible y luego ya contaremos como lo del estatut en el primer y el segundo tripartito ya contaremos que no que vamos a hacer una mejora de la financiación que en realidad es como siempre una bilateralidad que luego acaba siendo el café para todos porque hay que llevarlo al resto de comunidades del régimen común entonces entre esas dos cosas me muevo porque no tengo muy claro yo creo que no tiene insisto que igual no lo tiene claro ni él exactamente para dónde va a tirar no sé tampoco si lo que han estado escenificando estos días es la realidad de esta segunda opción que decía o una escenificación simplemente para cada uno ir salvando sus muebles y taponando el boquete que se le ha abierto con Castellamanché con tu tierra con Asturias que sois pequeñitos pero ojo Barbón es el tío que pone Sánchez cuando se carga Joaquín Fernández que era el presidente del Principado porque Joaquín Fernández es el tío que ponen en la gestora en el 16 y al que se carga inmediatamente cuando gana las primarias de nuevo en mayo del 17 por tanto y tiene un poder y es de las posibilidades que le quedan al PSOE Cataluña que lo ha ganado ahora Castilla-La Mancha Asturias y yo creo y Navarra pero como Navarra está con un régimen foral pues da igual en este tema entonces claro no sé mi ángel pero yo no tengo muy claro por dónde va a tirar lo que creo es que esto es un ejercicio más de trilerismo político la pregunta es a quién está engañando yo entiendo que a los que nos están engañando es a los españoles porque como veníamos diciendo los hechos y como el día de la investidura de Illa comentábamos aquí no es que le vaya a entregar ese concierto económico no lo va a hacer con un gobierno independentista ese concierto económico esos beneficios fiscales en detrimento del resto de comunidades autónomas se los va a entregar a un socialista a Salvador Illa casi peor donde voy es que es que esto no es más que otra jugada del partido socialista para encima posicionarse frente al resto de comunidades que mayoritariamente son del partido popular y García Page que para él es un enemigo más ahora bien si de verdad estas declaraciones que escuchábamos del consejero de economía quieren hacerse realidad pues cuando esto vaya al congreso que voten en contra lo harán no porque Page quiere ser el sucesor de Sánchez por lo tanto eso le descalificaría totalmente tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad Ricardo a la vuelta seguimos hablando de Cataluña y del caso Begoña Gómez no se mudan Junts no va a ser durante este curso político la única amenaza en el congreso para esa estabilidad de Pedro Sánchez José Luis Ávaros el exministro socialista ya lo aseguro en una entrevista en el diario El Mundo este fin de semana no va a seguir siendo tan caballeresco con su partido después de esa auditoría interna que publicó transportes y que le señala a él como en el foco de ese caso de comisiones irregulares durante la pandemia él asegura ahora que no va a hacer seguidismo parlamentario del partido socialista es decir que podría votar en contra no como ha venido haciendo hasta ahora desde que se pasó al grupo mixto y ya adelanta bueno pues que en esa votación por ejemplo sobre la financiación singular de Cataluña lo va a hacer con conciencia va a votar con conciencia y por tanto su voto podría ser distinto al del partido socialista ya saben que José Luis Ávaros fue expulsado de su grupo parlamentario cuando estalló el caso Socoldo desde entonces está en el grupo mixto con varios diputados de Podemos y del BNGA pero hasta el momento se lo decía yo ahora hace unos segundos venía votando en el mismo sentido que el partido socialista ahora parece bueno pues que las tornas podrían cambiar en los próximos meses y como decimos habría algunas votaciones como la de la financiación singular de Cataluña que podrían estar bueno bajo amenaza y también me gustaría contarles que el partido popular ha decidido incorporar este informe esta auditoría que ha hecho el ministerio de Oscar Puente a ese caso que está llevando un juez de la Audiencia Nacional y que sigue el caso Socoldo según el partido popular que ejerce como acusación popular en este caso lo que demuestra parte de las conclusiones de este informe del ministerio de Oscar Puente es que parte de esas irregulares detectadas se traducen en que esa adquisición de mascarillas quedó claro nunca obedeció a fines de interés público ya saben que en ese informe bueno pues se revelaba que el ex ministro de transportes infló de 4 a 8 millones en cosa de 38 segundos ese lote de mascarillas y que una buena parte millones de esas mascarillas jamás fueron utilizadas lo que revela bueno claras irregularidades que ahora van a ser incorporadas a ese caso que está investigando un juez de la Audiencia Nacional caso con lo que ya parece que lo vemos muy lejano algunos casi ya ni nos acordamos de lo que se investigaba pero recordemos que había varias administraciones involucradas no solo la del Estado sino también Baleares también Canarias y varios ministerios no solo el de el ex ministro José Luis Ábalos este tema bueno se sigue investigando pero iremos conociendo más cosas a lo largo del año ¿no? Bueno yo creo que justo esto que hablábamos antes de Puigdemont de que estaba jugando sus cartas para conseguir cierta inmunidad y tener ciertos beneficios a cambio de apoyar al Partido Socialista pues yo creo que Ábalos lo ha entendido y ha dicho pues yo voy a jugar ese papel también y después de las acusaciones y el informe del Ministerio de Transportes pues él ha entendido que el Partido Socialista la ha dejado caer y ahora pues Ábalos que es un tipo bien fajado en todos estos en todos estos asuntos turbios que lleva durante más de 30 años en política que ha estado en la Secretaría de Organización de un partido como el Partido Socialista en los momentos más turbulentos probablemente de los últimos 20-30 años y en todo ese en ese mundo no se está dando cuenta el gobierno de Pedro Sánchez que que Ábalos es un experto y entonces yo creo que va a intentar sacar rédito de ese acta que todavía que todavía tiene de diputado y va a intentar buscar pues ciertos beneficios o por lo menos que no se ha señalado como el único responsable también mencionaba en su creo que era en esta entrevista unas declaraciones del fin de semana que también tenían que hacer auditorías en los ministerios de Sanidad por ejemplo entonces tendríamos que empezar a preguntarnos por qué no se hace una auditoría en el ministerio de Sanidad cuyo titular era Salvador Illa en eso lleva toda la razón desde luego Ricardo yo es que esta película la veo como esa historia del oeste donde están cogidos los dos pistoleros por la parte de abajo de la mesa por sus partes y dicen que no nos vamos a hacer daño entonces me parecen fuegos artificiales porque vimos el otro día el ministro Puente pues sacar la mano a pasear echando a dos pues directivos bueno no exaltos era el director de personas de Adif llevaba muchos años director de personas de recursos humanos y creo que un alto cargo un subsecretario o secretario general del ministerio de transportes por lo tanto no estaba en activo entonces evidentemente eran personas pues que tienen una relación con la causa que no sé si una de las dos o las dos está y quizá la otra va a ser imputada en este otoño y lo que están haciendo es soltar lastre lentamente intentando que les haga el menor daño posible por las razones que ha explicado el primer ángel esa bomba brutal que representa o que significa la figura de José Luis Ávalos en el PSOE de Pedro Sánchez y a la vez Ávalos que efectivamente es un hombre listo que se curtió en el PSOE de Valencia haciendo como buen tío de territorial las barbaridades que hacen la gente en los partidos y luego como esta tal organización con Pedro Sánchez pues sabe que su poder está en eso en ser un diputado independiente que está en el grupo mixto y que puede Marina pues bueno pues dar malas pasadas pero yo creo que está dentro de esa historia de no nos vamos a hacer daño porque además Ávalos sabe que mientras siga gobernando el PSOE los apoyos desde el punto de vista de lo que significan decisiones que pueda tomar el juez a futuro de su imputación el papel que pueda jugar la abogacía de esta persona o no como creo que sí porque es perjudicado la administración desde luego la fiscalía y depende de lo que dure el gobierno del PSOE pues puede llegar a otras instancias dentro de unos años en el desarrollo judicial de esta causa que puede implicarle a él también pues sabe que siempre va a poder echar y va a tener que pedir favores y si está calladito no dice muchas cosas y no la lía mucho pues los va a tener esto Ávalos lo sabe y por supuesto tampoco va a dejar caer al gobierno no nos hagamos ilusiones no va a dejar caer al gobierno sobre todo en votaciones importantes porque sabe que si este gobierno cae y hay elecciones él pierde su acta y nunca más volvería a ser diputado le han hecho pupa y él dice no me hagáis pupa porque también puede hacer un poco de pupa este juego un poco de bueno seguro que hablaremos más sobre este asunto ahora llega el momento bueno ya me imagino que se lo imaginaban de que hablemos de Begoña Gómez cada día la prensa nos trae novedades sobre este caso ya saben que este lunes el juez peinado tomó declaración a dos de los patrocinadores de su cátedra la Complutense ayer hablamos largo y tendido sobre el amigo de Pedro Sánchez que puso en contacto a su esposa con Reales Seguros esa empresa que fue una de sus patrocinadoras en esa cátedra y hoy tenemos que hablarles de ese otro patrocinador La Caixa de la que hoy como decimos varios medios de comunicación explican cómo se fraguó ese acuerdo según explica hoy el confidencial Begoña Gómez conoció mejor dicho se presentó al subdirector de la fundación La Caixa a Marc Simón en un acto que inauguró su marido ya como presidente del gobierno cuando llevaba apenas seis meses en la Moncloa fue durante un acto dedicado al tercer sector en concreto a la protección de la infancia protección de niños en riesgo de pobreza cuando Begoña Gómez le pareció una buena oportunidad para acercarse a este directivo de la Caixa que a los dos años se convirtió en uno de sus principales patrocinadores nada más y nada menos que 15.000 euros al año aportó CaixaBank a esa cátedra de Begoña Gómez tanto CaixaBank como Reales Seguros que son sus directivos son los que declararon esta semana ante el juez peinado han decidido que no van a continuar lo decidieron antes hace unas semanas que no van a continuar con ese máster de Begoña Gómez pero bueno todavía el juez parece que no acaba de estar seguro de esas declaraciones que hicieron ayer y va a pedir intervenir correos de ambos directivos por su participación en ese máster de Begoña Gómez ayer hablábamos del amigo de Pedro Sánchez que le puso en contacto con Reales Seguros hoy hablamos de CaixaBank desde luego bueno pues no sabemos si aquí hay delito como se viene diciendo pero esto no es ético ni es bonito ¿verdad? No 15.000 euros para la fundación la Caixa Marina no es mucho es como para nosotros un euro o menos o 50 céntimos bueno la Caixa siempre ha sido una entidad con tendencia en fin a llevarse bien con todo el mundo y por supuesto con los gobiernos socialistas y con el de Pedro Sánchez también no olvidemos que se le ha buscado y ha colaborado activamente a la hora pues eso ¿no? de encontrar una solución al tema de Telefónica hace unos meses ¿no? como una especie de no bien bien un caballero blanco pero bueno una ayudante de caballero blanco que ha aparecido por ahí para aumentar sus posiciones en Telefónica y reforzar la entrada del gobierno y por lo tanto una mayoría sólida con la SEPI entre los dos que frene al fondo saudí ¿no? por lo tanto la Caixa no no da puntadas sin hilo eso os lo puedo asegurar cualquiera que conozca la entidad y la cúpula de la entidad de las diferentes cúpulas y la de Fainé que lleva muchos años en el fondo aunque no esté oficialmente sin la fundación o en la Caixa llevando la entidad lo sabe ¿no? a partir de ahí yo creo que abunda en la cuestión obviamente de bueno pues ese mundo de relaciones donde lo que aprovecha la mujer de Sánchez son las relaciones la posición de su marido para conocer presentar entrar recibir recomendar no sé ya que más verbos me he quedado sin verbos de la primera conjugación pero igual tendría más que es fundamentalmente la cuestión yo sigo diciendo que el centrarlo en la cuestión judicial legal es un error Marina fundamentalmente es una cuestión ética lo ha explicado muy bien Miriam González que es la mujer del ex viceprimer ministro del Reino Unido de Nick Leck es una cuestión ética lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que y especialmente la nuestra y especialmente con Pedro Sánchez que alimenta todo eso tan nihilista y tan relativista incluso no sé un poco de cada cosa en la que las cosas son se banalizan de una forma muy rápida que es a lo que juega la estrategia de comunicación del PSOE desde el principio de Pedro Sánchez pues que claro o lo elevas y tiene una fuerza judicial donde la gente dice ostras la han llamado a declarar o bueno parece que no no es nada cuando debería ser al revés es simplemente por los hechos que hemos conocido y que no han desmentido en ningún momento y tenemos ya una serie de pruebas suficientes para decir este comportamiento ético reiteradamente no es asumible ni aceptable por parte de la mujer de un presidente del gobierno y el propio presidente del gobierno tendría que dimitir que es lo que habría pasado no hace 50 años ni hace 20 sino que está pasando en Portugal aquí al lado en Alemania en cualquier país razonable de nuestro entorno de la propia Unión Europea pues en España no porque somos así españoles pues tenemos la tendencia a pues eso a banalizar más de lo razonablemente banalizable entonces yo creo en resumen que el daño que le va a hacer a Pedro Sánchez esta cuestión y que le está haciendo en el mirad las encuestas de estos días que se han publicado dos ahora habéis comentado aquí en la base de su electorado el 23 de julio es prácticamente nada o sea es prácticamente nulo entonces es un desgaste que exteriormente también parece que no le hace daño lo decía creo que ayer el ministro o antes de ayer el ministro Alvarez y que también parece cierto porque oye hablamos ahora del tema con Miguel Ángel de Teresa Rivera y de Teresa Rivera y de Von der Leyen y los socios europeos y la presidenta de la comisión que es muy amiga de Pedro Sánchez o tiene buena relación no parece que esté dispuesta a hacerle pagar esta cuestión de ninguna manera Miguel Ángel Bueno yo ahí discrepo porque normalmente la comisión no suele entrar en este tipo de asuntos pero sí que no creo que a Pedro Sánchez le haga ninguna gracia estar en las portadas de los principales diarios europeos en los que pues han salido todas las noticias relacionadas con su mujer y creo que eso da cuenta de la mala imagen que se está generando alrededor de este caso la pregunta y retomando las informaciones aparecidas esta mañana en el confidencial es si la mujer de Pedro Sánchez si Begoña Gómez podría haber accedido a ese acto podría haber saludado al representante de la fundación de la Caixa y haber pedido ese dinero y si lo hubiera conseguido es decir porque claro no es lo mismo que te venga Begoña Gómez a que te venga la mujer del presidente a pedirte financiación para un máster es decir ¿ha habido tráfico de influencias? hombre pues con todos estos comportamientos yo diría que sí lo tiene que decir un juez pero es cierto que presuntamente todos estos comportamientos y todas las acciones que se están realizando pues llevan a pensar que esta señora pues ha acudido a actos ha participado en eventos y ha conseguido dinero gracias a que es la mujer del presidente única y exclusivamente porque si no nos entiende pues esta obsesión de Pedro Sánchez también lo hemos visto con los diferentes viajes a otras zonas de África coincidiendo cuando su mujer estaba en el Africa Center del IE acompañado por ella que justo en estos viajes que ha realizado esta semana no se ha producido ese acompañamiento es decir hay muchos aspectos que si uno piensa mal pues claramente va a encontrar una guía ahora el efecto que tenga en Pedro Sánchez pues habrá que verlo en el largo plazo él ha utilizado una estrategia totalmente populista y sobre todo kirchnerista de si los jueces vienen a por mí los jueces están equivocados es una cacería por parte de un sector judicial radical etcétera y todos los adjetivos que le quieran poner y bueno pues se ha montado en esa estrategia que llegará hasta donde llegue y solo llegará hasta cuando las siguientes autoridades judiciales porque es que tenemos que recordar que el juez peinado pues es un juez de instrucción no va a juzgar a Pedro Sánchez eso lo tendrá que hacer otro juez y si ya es otro juez o sea Pedro Sánchez a la mujer de Pedro Sánchez si ya es otro juez el que el que sigue dando pasos y sigue con la investigación y considera que hay pruebas fehacientes de que de que esto pues es constitutivo delito pues yo creo que ahí ya será más difícil explicarlo este mes yo creo que es clave hay algunas declaraciones importantes ha habido algunos registros también en la sede de Barrabés es decir la audiencia de Madrid se va a pronunciar sobre si hay que cerrar el caso o si sigue adelante esa investigación de la pena hay varias fechas por las que creo que Pedro Sánchez este mes no lo vamos a ver mucho por lo menos por España seguro decías kirchnerista yo diría populista que lo has dicho también porque también podía ser trumpista la estrategia de hecho yo no creo que este tenga un elemento ideológico sino que es en términos de izquierda derecha sino que es populista y es la fácil y como funciona porque como les funciona yo cada vez que veo a Pachi López yo creo que por dentro se descojona de risa de los votantes del PSOE porque dice pero que fácil ¿no? si ves que le veo la cara y es que se le ve si le miras los ojos no se lo cree es el de los que más se le nota que no se lo cree entonces yo creo que simplemente mira que el que le es fácil es populismo y le funciona a Trump en Estados Unidos en su electorado le funcionaba a Cristina Kirchner en Argentina hasta que le dejó de funcionar pero bueno pero pasaron años como decías tú antes por lo tanto que desgasta es evidente pero que el desgaste tenga un efecto directo en el momento en el que cuando se produzca él deje de ser presidente del gobierno yo tengo mis dudas más que razonables porque insisto precisamente por lo que hemos dicho del populismo ahí estamos de acuerdo los dos no estamos en los años 90-2000 estamos en 2020 y pico y la sociedad y el mundo en España y fuera de España todo el mundo de hoy en día tiene una capacidad o un nivel de tolerancia a los comportamientos de este tipo muy alta y no solo en la izquierda no solo en España más en la izquierda pero no solo porque hablamos de un presidente porque no es socialista por tanto es como lo del PP a mí esa historia de que el PP perdió el gobierno en la época de Rajoy por la Gürtel no con una estratagema de Iván Redondo de aprovechar una sentencia que por cierto sigue utilizando Pachi López a pesar del Supremo creo que fue en principios del 20 antes del inicio del confinamiento dictaminó que no había razón para introducir lo que había introducido el magistrado este famoso cercano al PSOE en la parte preliminar de la sentencia de la Gürtel sino que fue sobre todo el desgaste de la primera etapa con los impuestos y la gestión económica de la evaluación interna y el paro y luego finalmente el tema de Cataluña que fue el que hizo implosionar y luego explosionar al gobierno de Rajoy la corrupción nunca ha tenido en España incluso en la época de Felipe González aunque algo más que ahora pero nunca ha tenido y nunca ha sido elemento determinante en general hay algunas situaciones de municipios que sí en la Conevalenciana sí que el Partido Popular ha sufrido más y en su momento el PSOE porque se castiga más esta cuestión por una cuestión sociológica pero en general Marina no ha sido nunca elemento determinante que de alguna forma sigue llenando el vaso además de otros escándalos problemas en un país para un gobierno para un presidente sin duda pero no es lo determinante y soy de los que creen lo he dicho antes que es inaceptable es decir que para mí como ciudadano es algo que un presidente del PSOE del PP de Vox del partido que sea de cualquier comunidad de cualquier país en cualquier sitio razonable del mundo solamente lo que hemos conocido es suficiente para que la persona que es el marido de esta señora dimita de su cargo porque una sociedad que tenga un cierto nivel ético tendría que exigirlo pero es que el primer requisito a mi juicio no se da y no solo lo vemos en la política por tanto es que a veces hay que entender la parte sociológica para entender el comportamiento político y por qué se perdonan y por qué el gobierno juega a que se le perdonen tan fácilmente pecados que serían de otra manera absolutamente imperdonables bueno desde luego la que no está lamentándose en su casa en estos momentos es Begoña Gómez es verdad que no la hemos visto estos días acompañando al presidente del gobierno por su gira por África pero desde luego la esposa del presidente si está llevando a cabo nuevos negocios está ahora mismo pendiente de conseguir financiación para su otro máster ya saben que ese máster de transformación social que llevaba a cabo la Complutense no se renueva este año después de que el juez Peinado abriese esa investigación pero la esposa del presidente también es docente también está al cargo de otro máster en la Complutense dedicado al fundraising en estos momentos Begoña Gómez estaría buscando nuevos patrocinadores ya cuenta con algunos hoy el economista bueno pues se hace eco de que algunos de estos patrocinadores de estos mecenas serían Fundación 11 la Asociación Española de Fundaciones Greenpeace o la Cruz Roja pero parece que con estos anunciantes no serían suficientes para Begoña Gómez un máster cuya cuota por alumno asciende nada más y nada menos que a 3.000 euros sabemos que la del otro máster el que ha sido cancelado eran unos 7.000 lo que queda por delimitar que el juez avanzará en este asunto en los próximos días es cuántos alumnos tenía por máster Begoña Gómez porque en esto las acusaciones difieren el otro día bueno pues uno de los patrocinadores hablaba de menos de 50 otro hablaba de 200 y pico alumnos bueno esto es una un extremo que tendrá que delimitar el juez en los próximos días y hablábamos antes lo mencionaban aquí varios los contertulios en la mesa de ese nombramiento por parte del partido socialista de Teresa Rivera de la vicepresidenta tercera ministra de transición ecológica como posible comisaria dentro de ese colegio que ya estaría preparando la presidenta de la comisión Úrsula von der Leyen ella ha pedido a los distintos ejecutivos de los 27 que propongan a sus candidatos antes del 30 de agosto lo hacía efectivo el partido socialista ya saben que Teresa Rivera se acordarán fue la cabeza de lista del partido socialista a las europeas Pedro Sánchez siempre ha confiado mucho en ella como la mujer que podría encargarse de esta nueva cartera dentro del ejecutivo comunitario y bueno pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre Teresa Rivera y si tiene papeletas para convertirse en miembro de ese colegio de comisarios yo creo que un elemento clave de esto es que bueno para comprender un poco el sistema electoral y el sistema como se eligen a los comisarios debemos señalar que las elecciones europeas no quiere decir que porque el partido popular gana las elecciones nombra comisarios sino que el comisario depende única y exclusivamente del gobierno de España que hoy pues tiene el partido socialista y sumar y en ese sentido pues yo creo que primero la no dimisión de Teresa Rivera del gobierno se debía a que no estaban seguros de que pudieran conseguir encajar a Teresa Rivera como comisaria europea o sea era algo que no lo tenían asegurado y el hecho de que lo hayan anunciado pues se atiende también a probablemente presionar para intentar conseguir las carteras que ella estaba buscando ahora bien que tenga la aceptación por parte de los socios y que tenga cierta libertad a la hora de ejercer las políticas que ella pretende en materia de lucha contra el cambio climático etcétera etcétera será complicado será complicado porque al final es un colegio de comisarios von der Leyen ya ha anunciado que va a revisar ese pacto verde y todas las consecuencias que tuvo para el sector agrícola entonces habrá que ver qué funciones tiene finalmente Teresa Rivera si es la cartera que ella pretendía de ser una super comisaria verde o se va a quedar con ciertas funciones quizá también hay una repartición dentro de lo que era el anterior el anterior comisariado entonces habrá que ver cuáles son esas funciones reales que tiene Teresa Rivera vamos a escuchar un segundo a la propia Teresa Rivera agradecimiento agradecimiento no perdón agradeciendo esa confianza por parte del Partido Socialista es un orgullo y un gran honor que el presidente del gobierno haya propuesto mi nombre para ser la representante la candidata española en el próximo colegio de comisarios es un momento importante para Europa donde debemos trabajar juntos para hacer realidad el sueño europeo un colegio de comisarios que deberá afrontar los grandes desafíos del momento en línea con lo que la presidenta de la comisión presentó en el Parlamento europeo a finales de julio haciendo realidad un continente de progreso prosperidad y bienestar Ricardo más allá de lo que nos parece si nos parece aburrida no nos parece aburrida Teresa Rivera ¿cómo ve su candidatura? yo creo yo estoy bastante de acuerdo con Miguel Ángel yo creo que va a tener dificultades porque no olvidemos que el único estado miembro importante donde gobierna la izquierda es España y por tanto en el tema de las políticas climáticas con lo que está pasando con la política agraria y con por ejemplo el sector automovilístico hemos visto los movimientos en Bruselas y en Alemania que es buena parte del sector en Europa y España tiene un peso importante en eso muy importante sobre todo a nivel secundario de industrias y empresas españolas que dan soporte a las internacionales que están en nuestro país yo creo que va a tener dificultades para llevar a cabo una política digamos pues talibana en términos verdes pero sí que hay que reconocer que Pedro Sánchez es alguien esto es muy del PSOE pero yo creo que hay algo de la personalidad que es muy agradecido a su gente ha colocado a Nadia Calviño en un puesto importante en el BEI va a colocar creo que muy probablemente a Teresa Rivera como comisaria europea recuperó a varias personas que habían salido en la anterior etapa del Partido de la Lista tanto de Ferraz como de Moncloa tenemos a Antonio Hernando por ejemplo y a algunos más el propio Oscar López director del gabinete por lo tanto yo creo que si algo tiene bueno en algunas cosas tiene buena pero si no no estaría ahí lleva seis años y casi diez menos unos meses desde el del PSOE que no es poco una década entera es que es alguien que sabe comprar muy bien a la gente a los votantes pero también a sus dirigentes cercanos sabe colocarlos muy bien sabe ser agradecido y lucha por ellos y lucha por ellos pues decía lo de von der Leyen la relación que tiene porque yo creo que al final va a ser determinante si hay alguna duda en Ángel esa relación va a ser determinante hubo dudas en las elecciones europeas porque von der Leyen tenía dudas y había dudas sobre su propia candidatura en función de cómo quedase finalmente ahí sí que afectaba en cierta medida el Parlamento Europeo que tiene un cierto peso cómo queda la configuración pero al final lo salvaron ella ya salió la misma noche el lunes después de las europeas diciendo hay una mayoría dijo algo así como de centro-derecha de izquierda centrista moderada alejada de los extremos en plan Macron inversión alemana y por tanto lo que sonríe es diciendo yo voy a continuar yo creo que eso va a asegurar insisto que ella va a ser comisaria pero que al final lo que le gustaría hacer no lo va a hacer también te digo Marina que yo creo que ella simplemente por ser comisaria ya a estas alturas de su carrera ya tiene acabado el tema ya le vale bueno pues Ricardo Miguel Ángel muchísimas gracias por vuestras opiniones esta noche a ustedes les veo mañana a la misma hora aquí en el Toro Televisión que descansen y gracias nos vemos en el Toro Televisión